Luego de la denuncia pública que realizaron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, tras la cancelación que hiciera la Presidente Municipal de Solidaridad, Laura Ester Beristáin Navarrete, y su falta de seriedad para atender temas fundamentales como el sargazo, Raúl Aguilar, presidente de la Canacintra Delegación Playa del Carmen, se sumó a este llamado. Directamente Canacintra busca el acercamiento directamente con las autoridades que realmente les compete. Tenemos un, bueno, nuestro presidente, el CCE, pues está viendo el tema directamente con ella. Pues esperemos que tenga más apertura para evitar distorsionar información como ha estado sucediendo. Y pues estamos aquí de puertas abiertas, ¿no? Tanto ella como nosotros somos empresarios, somos playenses y aquí estamos para seguir trabajando y de la mano pues podemos ir avanzando mucho más rápido. Sobre el tema, el presidente de la Canacintra confió en que la polémica alcaldesa Laura Beristáin tenga más apertura para evitar distorsionar información como ha estado sucediendo y recordó que ella, al igual que los integrantes de la Cámara, son empresarios, por lo que lo correcto es trabajar de la mano por el bien de solidaridad. Finalmente se sabe que tanto la Canacintra como el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, que dirige Lenin Amaro Betancourt, siguen a la espera que la presidente municipal, Laura Beristáin, vuelva a reagendar una cita con el empresariado antes que tome decisiones unilaterales que afectarían a toda la población. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.